de regreso aquí en el cafecito de la mañana y en estos momentos queremos darle la bienvenida a nuestro nutriólogo de cabecera, el que nos viene a traer una receta rápida y saludable. Buenos días, Esteban Millanueva. Bienvenido a Camasito de la Verona. Buenos días, Ale. ¿Qué onda, Esteban? ¿Cómo andas? Mi querido amigo Pepe. Nuestro querido amigo Esteban, ¿verdad, Esteban? Claro que sí. ¿Cómo andas? Muy contento. Qué bueno. Muy contento, como cada jueves. Así debe ser. Aquí dándoles latas. Dándoles duro y macizo, ¿verdad? Perfecto. Sí. Pues, ¿qué creen? Les traigo el de hoy otro snack bastante interesante. Lo que les traigo el de hoy se trata de quinoa con yogur. Si mezclamos alrededor de 100 gramos de yogur bajo en grasa con 70 gramos de quinoa vamos a obtener una colación tan cargada de proteína que nos va a ayudar a mantener esos antojitos fuera de nuestro gusto hasta la hora de la cena. Por lo tanto, esta colación está especialmente creada para hacerla a media tarde. Ok. Por ahí ahorita fue el aire, me decía Ale que se pueda considerar como una... ¿Como un postre? Sí, es algo dulce, lo podemos utilizar también como un postre, pero es especialmente... Bueno, es un snack, ¿ok? Yo, ¿sabes? Sobre todo porque para las personas que a lo mejor ya tienen un tiempecito tratando de cuidar su alimentación, de repente sí te dan esos antojos de, ay, pues quiero algo dulce, pero tampoco que sea pura azúcar y que me vaya a llenar nada más de calorías vacías. Entonces, algo más saludable sería esta opción. Exactamente. Te da ese toque dulce y te aleja de esos antojitos que tú mencionabas. Bueno, esta colación te va a aportar alrededor de 145 kilocalorías, de las cuales 2.3 gramos van a ser de grasa, 8.8 gramos van a ser de proteína y 3 gramos van a ser de fibra. Ahora, ¿qué ingredientes vamos a utilizar? Bueno, pues muy sencillos, van a ser 3 nada más. Vamos a utilizar 100 gramos, que es aproximadamente un tercio de taza de yogur, por ahí me les adelanté, este, 70 gramos o un cuarto de taza de quinoa cocida, que vamos a meter al refri para que esté fresca, esté fría y dos cucharadas de moras o de grosellas, así grosellas como como Pepe. Perfecto. Bueno, ¿cómo lo vamos a preparar? Te voy a dar un like. Ahí traes tu chipote chillón. Bueno, ¿cómo lo vamos a preparar? A ver. Muy sencillo, vamos a lavar y a desinfectar perfectamente nuestras frutas, porque lo que son grosellas y moras guardan muchos bichitos. Claro. Ahí entre su, por la textura y las características de la fruta. No va a salir una araña, ¿verdad? No va a salir una araña como el plátano. Entonces, bueno, los vamos a desinfectar, en lo que estamos desinfectando las frutas, vamos a poner a cocer nuestra quinoa. Señor, señora, ahí en casita, piérdale el miedo a la quinoa, introduzca nuevos alimentos a su hogar, es como el arroz, es como el arroz blanco, el arroz rojo, el arroz integral, también podemos utilizar la quinoa y ahorita ya la están vendiendo en muchas partes. Oye, la única diferencia es que, por ejemplo, la quinoa se puede combinar con cosas dulces, como este caso, con fruta, porque, por ejemplo, el arroz, generalmente lo usamos nada más para los salados. Lo usamos así, pero sí se podría, porque el arroz con leche, por ejemplo, es dulce, nada más que es como lo cocinamos. Es la costumbre, nada más, ¿verdad? La cultura. Muy bien. Entonces, la quinoa, fíjate, la utilizamos mucho en la cultura del vegano, del vegetariano, nada más que ahorita la podemos usar ya, bueno, la estamos introduciendo ya en general para todo mundo. Perfecto. Bueno, vamos, y una vez que esté cocinada nuestra quinoa, vamos a utilizar, como les había mencionado, más o menos 70 gramos. Entonces, una preguntota, Esteban, ahí, disculpa mi ignorancia, porque yo no acostumbro a realizar quinoa. Me imagino que la quinoa no lleva en esta ocasión nada de sal, nada más así con... O sea, la ponen a cocer en agua y se acabó. Nada más al vapor. Al vapor. Perfecto. Como si fuera arroz blanco, es el arroz chino. Nada más con pura agua, lo cocemos y listo. Perfecto. ¿Te ayudo? Échale, échale. Sí, por favor. Bueno, lo que están aquí preparando este platillo, este snack rico, rápido y saludable, vamos a platicarle que lo estamos realizando en una cocina de cocinas integrales deluxe. Y es que si usted requiere una cocina nueva, a lo mejor ya se dio cuenta que la cocina que tiene en su casa, bueno, pues ya está muy lastimada, muy dañada, ya no funciona como antes, ya tiene muchos años y luego de pronto cuando tiene visita o que tiene eventos en casa, pues muchas de las veces, ya sabes, las mejores pláticas o los mejores momentos en una reunión, a veces se llevan en la cocina. Presuma a la cocina, a cambio de cocina. Usted tiene una lana ahí guardadita, quiere que le hagan un presupuesto sin compromiso, entonces acérquese con los expertos de cocinas integrales deluxe, porque usted también debe vivir el placer de elegir siempre, siempre lo mejor. Bueno, lo que termina, terminamos aquí de prepararlo, déjenme les hablar un poquito de las características de este snack. Fíjate que el yogur te va a aportar casi la misma cantidad de proteína que el huevo y el huevo tiene una proteína de las más completas que es la albúmina. Ya la habíamos mencionado anteriormente, ¿recuerdas? Bueno, entonces, esta albúmina cuenta con todos los aminoácidos esenciales que nuestro cuerpo no produce, que tiene que ingerir en los alimentos y que es esencial, como su nombre lo dice, para que nuestras funciones en el cuerpo se den a cabo. Entonces, pues si se fijan, el yogur es bastante saludable también. Y por su parte, la quinoa es rica en lisina, que este aminoácido nos va a ayudar para la reparación de los tejidos, especialmente diseñado para aquellos levantadores de pesas. Mira, lo que Ale te está ayudando ahí con eso, oye, Esteban, a ver, ven, tú que eres nutriólogo, te tenemos un examen el día de hoy. A ver. Préstame la mano, agárralos bien, siéntelo. ¿Qué fruta es esta? Es un erizo. No, no, ni idea. Ni idea. Ni idea, no conozco esta fruta. No sabes esta fruta. No. A ver, bueno, déjala. Déjala. Agarra esto, ¿qué es esto? Siéntelo, tócalo. Pues que lo pruebe, que lo pruebe. Nomás tiene huesito, no, sí, pruébalo, tiene huesito. ¿No me vas a envenenar? No, no, prometido. ¿Está muy rico? ¿Qué es? Tampoco. Tampoco. Ok, ahora agárrame este. ¿Qué es? Humedad está muy chiquito. ¿Qué es? Pues es un mango. Mango, ¿qué tipo de mango es? Un mango hembra, yo creo que está muy chiquito. Un mango hembra. Ok, muchas gracias a las personas que se han estado comunicando con nosotros. Adriana Costa dice, la fruta esta es rambután, arándano y el mango es golden glove. Nada más le atinúa uno. Ajá. Le atinúa uno. Este, exactamente, es el rambután y viene de allá del sur. Aquí no es como que muy común. ¿Sabes que cuando lo pelas, el sabor se parece mucho como a un lichi? Pues deberías de abrirlo, oye. Lo abrimos, a ver, ayúdanos. Para que sepamos, porque así es verdad. Aquí mira, Sánchez Torox también nos puso, es un rambután, faltan las otras dos frutas, no nos han dicho qué tipo de frutas. Ah, parece que sí. Es un mango, efectivamente. Mira qué rico, de hecho está bien sabroso, eh. Sánchez, gracias. Flores Rodríguez Silva, los frutos de hoy creo que son nanche, no, no es nanche, rambután sí y mango piña. Tampoco es mango piña, tampoco. Tú, Taquito, estabas informándote y dices que hay diferentes tipos de mango. Digo, ¿aproximadamente cuántos tipos de mango hay? Sí, hay muchos. Como 30 tipos de mango, imagínate, yo pensé que nada más había como dos, tres. No, no, aquí conocemos los más comunes, pero hay muchísimos. Bueno, pues muchas gracias a las personas que siguen, le están atinando solamente al rambután. Hay que checar, Esteban, ¿tienes tarea? El arándano, fíjate que yo nomás lo conozco así deshidratado. No lo había probado así. No, no es arándano, ¿eh? No. No, tampoco es arándano. Es que faltan dos frutas de atinado ahorita, porque ahorita vienen Elizabeth, Elizabeth y Aileen y ahorita nos van a decir a ver también qué tipo de frutas son ellas. Bueno, mándeme. Y antes de probar nuestro snack rápido y saludable, ¿qué te parece si invitamos a todas las señoras a que quieran cambiar de imagen? Bueno, pues háganlo con los expertos y a un muy bajo precio. Vaya ahí a Celebrity porque tenemos la feria de un solo precio. Aproveche super ofertas, cambie su imagen, super económico. La verdad es que estamos muy contentos de que se realice esta invitación para todas las señoras guapas que quieren, bueno, pues algo diferente para estas próximas fechas. Tenemos precios super accesibles y es que no importa el largo de tu cabello, lo pagas solo el precio en cualquier trabajo de color. Tintes desde 80 pesos, luces o rayos, 160 pesos. Permanentes, 80 pesos. Tintes y mechas, 225 pesos. Aprovecha este jueves 25 de junio y sábado 27 de junio la feria de Celebrity de un solo precio. Para más información llámanos al 624-4499. Prueba, Lole, te lo estás perdiendo, está muy rico. Me lo estoy perdiendo, ahí voy. Está exquisito este, ¿eh? Señora, de verdad. Delillo. Haga la prueba, ofrezcales a sus hijos, a su viejo cosas diferentes y que sean saludables para que salga la rutina, para que no se aburra, está riquísimo esto, ¿eh? Y aparte saludable. ¿Y qué otro tipo de berry podemos utilizar? Pueden ser moras de toda la familia podemos utilizar. Fresas, cualquier tipo de... Porque muchas veces batallamos para conseguir alguna, entonces si ya lo tenemos en casa, pues para no gastar tanto, ¿verdad? Bueno, pues ahí está. Muchas gracias, Esteban. La verdad es que está riquísimo. Siempre nos traes cosas diferentes, pero la verdad es que están muy, muy sabrosas. ¿Y dónde te podemos encontrar si queremos, bueno, pues empezar a modificar nuestros hábitos de alimentación? Que nos des ahí tips muy buenos. Estoy en 360 Fit Center, Avenida Gómez Morino, 8130. Soy vecino aquí de ustedes del Canal 44. Estoy consultando nada más de lunes a viernes de 4 a 9. Mis teléfonos son 648-5360, 648-2960. Mi correo electrónico, Nutrición 360 Fit Center Gmail o también en Nutriólogo Gmail. Página, tengo una fanpage en Nutriólogo si me quieren por ahí buscar y hacerle like. Si tienen alguna pregunta, alguna duda, si quieren consultarme, con mucho gusto los recibo por ahí. Perfecto, pues muchísimas gracias. Como cada semana, muy, muy bienvenido porque nuestras cosas deliciosas. Muchas gracias, Esteban. La verdad que sí, me encantó. Gracias, gracias. ¿Algo más que quieras agregar antes de irnos? Señor, señora, pues no se mate de hambre, mejor coma rico y saludable. Eso, Esteban, gracias. Vamos, solo pausa, regresamos. Tenemos manos, se vaya.